y estamos de vuelta con la parte final de la clasificación de la copa los andes torneo que tendrá lugar a finales de noviembre en río de janeiro brasil y donde venezuela estará representado por cinco damas y cinco caballeros y ahora nos vamos al par tres del hoyo 16 159 yardas en subida y un green bastante complicado william fuchs alejandro perazo y luis cedeño ya a punto de culminar esta clasificación recordemos que ha sido una jornada bastante exigente para los participantes de 108 hoyos en tres días de competencia william fuchs lo vemos allí con su approach este jugador que culminará con dos hoyos perdidos contra el par del campo para lograr la clasificación alejandro perazo de la lagunita country club este jugador quien totalizó 11 hoyos perdidos y queda fuera del equipo nacional luis alejandro cedeño se inició muy bien ganando dos hoyos en la primera vuelta uno en la segunda luego pierde cinco luego para en la cuarta pierde tres en la quinta pierde uno en la sexta para totalizar seis hoyos perdidos logrando las marcas impuestas por la federación más no así su cupo para participar en este torneo y ahora nos vamos al hoyo 17 par 4 de 385 yardas doglet a la derecha guillermo pardo robert de biase y diego tamayo los mejores jugadores para esta última ronda y ahora podrás recargar electrónicamente tu tel pago texto en nuestras principales puntos de venta usa la recarga electrónica para tu tel pago texto de bolívares 12 que viene con 160 mensajes de texto y bolívares 25 con 450 mensajes de texto que esperas recarga ya movistar compartida la vida es más y ahora nos vamos al espectacular hoyo 18 de la lagunita country club para las damas par 5 de 407 yardas maria andreina barreto nancy vergara y eugenia guerrero y allí vemos a maria andreina barreto de la lagunita country club con su tercer tiro esta jovencita fue la única que logró las marcas de la clasificación por las damas haciendo 11 hoyos perdidos con el par del campo otro local nancy vergara quien no tuvo mucha suerte en esta clasificación sin embargo otro torneo que sirve de experiencia para su gol recordemos que para las damas la marca establecida por la federación fue tres hoyos perdidos por cada 18 es decir 18 hoyos perdidos en total para las seis rondas eugenia guerrero para cerrar con ese corto pot para par y nos quedamos en el hoyo 18 429 yardas para los caballeros par 4 recibiendo a guillermo pardo robert de viace y diego tamayo y estos jugadores de altísimo nivel se dieron las caras en el caracas country club donde se realizó el campeonato amateur de venezuela programa que le estaremos llevando en la próxima semana justamente donde resultó ganador felipe velas que es por tercera vez campeón amateur de venezuela previamente lo había hecho en el año 2008 y 2009 guillermo pardo con un difícil pot en bajada para salvar el verde un poco que se movió un poquito de izquierda a derecha este jugador que culminó con cuatro hoyos perdidos con el campo cumpliendo también las marcas de la federación más sin embargo no logrando la clasificación uno que sí logró meterse en el equipo nacional fue el joven robert de viace así es con dos hoyos perdidos con respecto al campo y diego tamayo quien ganó la clasificación con dos golpes por encima del campo ahí lo vemos ejecutando ese corto pot para par este jugador del barquisimeto golf club que nos representa nuevamente en la copa los andes estamos terminando la clasificación del equipo de tres de los jugadores para el equipo de la copa los andes esta clasificación pues no sólo implicaba los tres primeros lugares sino que también establecimos unas marcas por supuesto para exigir una una mejor desempeño porque la copa los andes es un torneo muy exigente que se juega pues todos los años en un país diferente va rotando por los 10 países sudamericanos y este año tenemos ese compromiso la última semana de noviembre en río de janeiro en brasil y en pantalla los clasificados por los caballeros diego tamayo william fuchs y robert de viace y en la categoría de damas la única clasificada maria andreina barreto tanto en las damas como en los caballeros se espera la designación del resto del equipo por el comité de selección de la federación venezolana de gol la verdad esta ha sido una de las clasificaciones más largas o sea seis rondas es bastante se apega bastante el cansancio al final pero bueno hice lo posible para mantenerme ganándole por dos a la cancha y bueno bueno de verdad que me he preparado muy duro para poder jugar esta clasificación bueno y también le agradezco mucho a mis profesores a julián a rené a freddy a jonathan a chela de verdad a mis papás por haberme apoyado mucho de verdad que no sé siento muy orgullosa verdad para haber participado bueno y también por haber jugado muy bien haber ganado también para hoy 19 el programa de golf de venezuela ha sido un placer llevarles la clasificación a este torneo internacional que representará nuestro tricolor próximamente en río de janeiro estén pendientes de nuestra programación y pueden visitar nuestra página web y facebook para que puedan volver a ver este y otros programas y i i i i i i